Música Hola que tal muchachos, yo soy Charla Y yo soy Frank, y yo Alejandro Y nosotros somos Leyenda Z Me agarro por sorpresa la grabada Ella es mi gatita Charla Sí, él es mi gatito Frank Pendejo eres Por allá anda Snow Sí, sí, por allá anda Mírala, ay es mi hermana Y es hermana Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de La predicción que tenemos de la celebración Que va a venir Antes del aniversario, estas dos semanas Que quedan, aparte de que sabemos que va a haber Un countdown, o bueno una Cuenta regresiva de días Qué basura nos van a entregar Antes del aniversario, porque seamos honestos Lo último que nos han dado antes del aniversario Ha sido una mamada Quitando los LRs Sí Ha sido una mamada Sí Entonces O sea, el Weekend Summer fue como Ay, vamos a darles tickets para que no se enojen Sí Chega tu madre Sí, sí, sí O sea, la neta Fue una mamada todo lo que nos dieron antes del aniversario Este, nos hicieron gastar piedras a lo pecado Sí, a mi embrolé, sí Y entonces, o sea, realmente Pues no, 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 no No se vale, ¿no? Pero bueno, nosotros qué creemos que va a pasar Antes de este aniversario Alejandro ¿Tú qué crees que va a pasar? Mire, yo tengo dos especulaciones Una que nos dijo un fan Otra que yo tengo en mi mente Y ahí me quedo Joaquín No, no es cierto Ok No, no, no La del fan La del fan, que la sabemos Es que posiblemente venga Keri Karifra El somón de Keri Karifra Antes del aniversario Cosa que está de la chingada Estaría muy mal porque nos haría gastar piedras a lo wey Y nos faltan las monedas Así que no nos conviene Exacto Entonces yo de entrada Algo que hablaba con Frank Que es yo quería hacer dos, tres omos en mi cuenta Personal O sea, la chida La chida Este, del aniversario Y aparte de ahí ahorrar Hasta Keri Karifra, ¿no? Todo así Mil, mil doscientas piedras para Keri Karifra Este, pero si llega a ser el caso En donde pues salga Entonces pues ya valió mal Y bueno Eso estaría la chingada Pero la segunda Cosa que me viene a la mente Que puede pasar Espera, espera Antes de que me digas ¿Qué es lo que te viene a la mente? ¿Tú crees que esta cuestión de Keri Karifra Sería viable o no? No, para nada Para nada Porque es una unidad que todos queremos Es una unidad que Se va a gastar un chingo de dinero Entonces sería bastante prudente Ni siquiera para tener piedras Para el cuarto aniversario Ven acá Ya se fue la otra Ya se fue Este En cambio, por ejemplo Si la tenemos posterior al aniversario Tenemos las monedas Va a haber gente con más dinero Entonces ya pasa el aniversario Va a haber un poquito más de dinero A diferencia de que ahorita Todos están ahorrando su dinero Para el cuarto aniversario Entonces la verdad No valdría la pena que fuera Va a ser una pérdida de oportunidad Para incluso Bandai Entonces yo espero que no Y ahora sí La segunda Es que hay una celebración mini De dos semanitas De Super Dragon Ball Heroes No, espérate Eso no me conviene No, yo sé Es una especulación De que saquen Cuatro cartas Que hemos querido En este lado Que serían El Gohan Super Saiyan 3 El Trunks Super Saiyan 3 El Goku Super Saiyan 3 Y el Vegeta Super Saiyan 3 De Heroes Y Towa Y Towa Y bueno, varios A mí en lo personal Se me haría una mamada también Porque también quiero esas cartas No pienso gastar en ellas Si sé que viene el cuarto aniversario La verdad no Entonces Yo también quiero Heroes Esperemos que solo sea Una campaña de Este De LRs Que sea una campaña De De un torneo O una celebración De toda piñata De Ay El día del papá No sé Algo hay El día del padre Sí, sí, sí Alguna pendejada Pero que no agarren Somos chidos Y que nos den la madre Como jugadores Que podría ser Algo muy factible Bandai, ¿no? Teniendo en cuenta Que están bien pendejos Sí, pero pues No es cierto, Bandai Regálame piedras No, y ya tiene La presión de Legends También, ¿no? Que ahorita Está en la número uno En el App Store Constantemente Nos han quitado La chance de llegar A la número uno Entonces Se tienen que poner Pila de Bandai Sí, sí, sí Hay que ponerse pilas Miren, yo En realidad Estaba platicando Igual con Alejandro Otra vez Hace rato Una de las cuestiones Que creo que de hecho Podría pasar Es Uno de los Summons Que no son como Tan fuertes Ahorita que es el Goku Que se transforma El de Nanakusei Con el Freezer Es medio fuerte Pero por ejemplo Fue más fuerte Cuando salió El Trunks Y el Y el Samus Transformable Sí, claro Ahorita Ellos dos entraron En un mismo Summon Y poquito después Salió el nuevo Freezer El R Entonces si metieran En ese Summon Podría causar Como Ah, sí, sí Quiero ese Goku Pero tampoco Sería como Tanto Rush Podrían adelantar También Las monedas Lo cual Estaría chido Pero también Nos estaría dando No en la madre Porque todavía no llega El aniversario Entonces necesitamos Ahorrar Para el aniversario Y demás Yo también esperaría Y creo que va a pasar Una celebración Como de Esperando el aniversario Una semana Esperando el aniversario Y una semana De cuenta regresiva Entonces ahí tienes 14 días Entonces son 7 días De esperando el aniversario Igual 20 misiones Unas 20 piedras O 10 piedras Que nos regalen Sí, como Tengo pura campaña De LR O Una campaña De Trunks LR Creo que quedaría Idónea En estos momentos O el extremsy De Yanemba O este Adelantar el extremsy Al alguno El aniversario De Goku Jr. O de Vegeta Jr. También podría ser O sea, cualquiera Me espantó el gato Este Cualquiera de las dos Yo creo Que sería bastante viable ¿No? Este Ahí va Esperen Esperen Vamos a conocer Al otro gato Vas a ser Vas a ser famoso Él es Snow Él es Snow ¡Hola, gordo! Hola, soy Snow ¡Human! ¡Oh, leyendo! ¡Cito! De los tres Yo creo que es el que me fue Me cae ¿De verdad? Sí Podrán Deducir ustedes ¿Por qué? Se los dejo Sus consideraciones Porque es macho ¡Por gordo! ¡Ay, por gordo! ¡Ay, por gordo! ¡Gírenlo! Entonces Eso Eso es Nuestra especulación ¿No es tu especulación, gordo? ¡Yo quiero piedras! Él quiere piedras Que se le den piedras ¿Qué pasó? No te espantes Miren esto ¡Pues sí, chicos! Eso es lo que creemos que va a pasar Honestamente no creemos que va a ser algo muy, muy, muy impactante Y espero de verdad No nos hagan la mamada De traer un LR de Keddy Karifra O el de Freezer O una madre así Sí, ojalá De verdad Esperemos no nos den la madre de esa manera Porque hay que seguir ahorrando, ahorrando, ahorrando piedras Como dices, no Así es Y, pues, chicos Ustedes díganos Muchas gracias por acompañarnos en Lo que leí en la Z ¿Te crees que debería pasar en la OCA? Me dice chiquito Y díganos ustedes ¿Qué es lo que ustedes creen que va a venir antes del aniversario? Correcto ¿Todo bien? Correcto Sí, ya Volvió a mi tamaño normal Te deseas cerrado Y bueno, muchachos Siempre, pues, suscribirse Suscribirse Comenten, compartan Compartan, compartan, compartan En Insta, veannos Ya estamos subiendo nuevo contenido Les vamos a ir avisando Todo lo que sepamos del cuarto aniversario Y, pues, también nos haría mucho paro Si nos siguen en Instagram Entonces, pues, muchachos Como siempre ¡Ahorren piedras! Esperemos Bandai no se mame Es correcto ¡Adiós!